Tik Toks perturbadores que arruinarán vuestra infancia. ¿Conocéis la teoría que corre alrededor de caperucita roja? No lo sé, tú dime. Según la misma no existiría un lobo en la historia. Sino un ogro que mataría a la abuelita. Y utilizaría los intestinos para cerrar la puerta. ¿Qué? Metiendo los dientes, la mandíbula y la sangre en un tarro. Perturbador, ¿verdad? ¿O en Heidi? La historia de Heidi está basada en la novela de una escritora suiza. Llamada Johanna Spiri. En la serie de dibujos infantil. Se suprime algunos momentos que aparecerían en la novela. Entre ellos un momento de Pedro. En el cual estaba muy celoso de la relación que tenían Heidi y Clara. Y como consecuencia de esto. Pedro tiraría la silla de ruedas montaña abajo. Esto es verdad. Esto es verdad, no puede ser verdad. La silla de ruedas de Clara montaña abajo, ¿vale? Es que pone, es que pone, os lo voy a leer, ¿vale? En la serie se refleja que es Clarita la que en un descuido deja que la silla ruede montaña abajo. Pero es el cabrón de Pedro. El que se pega una pata a la silla. Iba montaña abajo a tomar por el culo. Porque se celaba de la relación de Heidi. Bueno, esto no es... Yo no sé hacer datos perturbadores, chicos. Pero sí sé reaccionarlo. Así que, bienvenidos a datos perturbadores que arruinarán tu infancia. De TikTok, de Internet, de YouTube y de muchos otros sitios. Lo primero de todo que te diré es que si te gustan mis vídeos, te suscribas al canal en menos de 5 segundos y le des a la campanita. Porque si conseguimos hoy ser más de 10.000 personas suscritas nuevas en el canal, ¿puedo liar un aquí? Bueno, lío un aquí que no os lo imagináis, ¿vale? Que no os lo vais a imaginar. Así que suscríbete en menos de 5 segundos y dale a la campanita. 5, 4, ¿te has suscrito ya? ¿Te has dado a la campanita? 3, 2, 1. No sé si contar ya con los dedos. Vale, perfecto. Y ahora más de 15.000 likes. Deja tu like para un nuevo capítulo de estos datos perturbadores de TikTok. Prometo que si dejáis más de 15.000 likes, 16.000 por ejemplo, os contaré nuevos datos perturbadores del estilo a los que he contado al comienzo, ¿vale? Joder. No puedo con las hierras. Por Dios, humor negro no, ¿eh? Es porque soy negro. En un lugar de Google Maps, dentro de Chequia, se encuentra esta iglesia llamada Costel. Y es que lo perturbador de ella es que dentro se pueden ver figuras de personas con capas blancas. ¿Alguien me puede decir qué hacen esas figuras allí? Me cago en la hostia, tío. Y salí al principio Casper y dije yo, bueno, será un dato perturbador que arruinará a tu infante por serada de la película de Casper. La persona que tomó las fotos dentro del lugar está viva. Madre mía, es que es brutal mirarte, ¿eh? Buscad la localización y esto me parece tremendo, ¿eh? Tremendísimo. O sea, me ha dado un respigo. Me ha dado como yuyu, ¿no? Me ha dado como mal rollo. En la famosísima serie de los Simpsons, resulta que un chico en Estados Unidos de 15 años de edad llamado Steve era súper fan de esta serie. Un día, de la nada, este acabó con la vida de su hermana de la peor manera. Ya que después de que este acabó con la vida de ella, tuvo relaciones con lo que era el cuerpo de su hermana. Este le echó la culpa a los Simpsons. Ya que dijo que una vez vi un episodio donde Bart y Lisa le decían a él a través del televisor que hiciera lo que hizo con su hermana. Y mostró esta imagen de Lisa y Bart, que fue lo que supuestamente lo llevó a hacer eso. Obviamente los médicos lo internaron en un manicomio de por vida. Fue un final muy triste. Está muy mal de la cabeza. Esta es una foto de la hermana de este niño segundos antes de que pasara todo lo que pasó. Hostia, muy perturbador esto. Pero la gente está muy pasada, ¿eh? La gente está muy pasada la cabeza. No me digáis a mí que se pueda hacer esto porque te lo manda. Yo qué sé, ahora me pongo yo a ver, sálvame deluxe. Y me manda al presentador que me tire por la metal y me tiro. Pues no. El comercial de desodorantes más perturbador de la historia. Hostia, Axe creó un comercial donde un chico al usar su producto se volvía chocolate. Pero lo perturbador está en cómo rompe su cuerpo y le da de comer a las chicas. Hola, hola. Con este emoji si te gusta el chocolate. ¡Buah! Ponedme abajo si os gusta el chocolate. I love chocolate en los comentarios. Pero después de ver esto, de verdad se me han quitado un poquito las ganas de comerme una chocolatina, de verdad. La vida moderna de Rocco, una serie de los 90. Hay una escena de doble sentido, que en este capítulo Hefner y Rocco van a visitar una granja. El granjero de este lugar encuentra a Rocco en un establo. Y pues al este creer que Rocco es una vaca, pues el granjero le conecta a una máquina que sirve directamente para ordeñar a las vacas. Vean esto. ¡Hostias! Y pues como este es macho y en realidad no es ninguna vaca, cuando este se va del lugar, él se despide de una manera muy emocionada de la máquina. Ojo, y este programa fue para niños y con esos chistes de adultos tan evidentes. Muy perturbador, porque esto tendría que ser para Eramos Tag Inocentes para entender las referencias para mi serie. ¡Favorita! La enfermedad que te hacía bailar hasta perder la vida. ¡Venga, hasta mañana! ¿Pero esto qué es? De este TikTok perturbador sacaron la granada esta de bailar del Fortnite. Me la juego. ¿Qué harías si un día comienzas a bailar y ya no puedes parar? Pues esto no es una broma. Ocurrió en Francia en 1518 y se llamó la epidemia del baile. Según relatos describen que un día tranquilo de julio, una mujer llamada Sofía comenzó a bailar en la ciudad. Lo curioso era que no había música, ni alguna razón para que lo hiciera. Pasaron seis días y la mujer seguía bailando. Aquí se llama alcohol y drogas. Esa semana se unieron al baile otras 34 personas. Y se dice que al final de julio ya eran más de 400 personas que hacían lo mismo. Y esto iba en aumento. Se dice que 15 personas perdían la vida cada día debido a que no podían pagar de bailar. Y esto causaba accidentes. Explicaciones científicas dicen que esto se debió al hambruno y a las enfermedades de la época. Pero otros aseguran que esto era más como una maldición. Pero dime, ¿tú qué explicación le pondrías? Pues lo que te he dicho. Alcohol, drogas y delirios mentales. Sin más. O sea… ¿Qué pasaría si el demoburgon existiera en la vida real? Este no es que iría a cualquier tipo de especie o ser vivo que se interpusiera en su camino por conquistar nuestra dimensión. La policía no podría contra él, puesto que las armas no le harían nada, ya que este se podría regenerar fácilmente. La única forma de derrotarlo sería una persona o una máquina que pudiera igualar sus poderes para poder combatir… Hostia, una máquina que pudiera igualar sus poderes. A ver, si le metes al demogorgon con un tanque, un bombazo… Te digo yo que ni demogorgon, ni demogorgan, ni Sampito Pato. Esto es lo que pasaría si Freddy Krueger fuera real. Bueno, Freddy Krueger, os tengo que decir antes de que empiece este TikTok perturbador, que es, yo creo, de los monstruos que más miedo me han dado de niño, incluso ahora. Leatherface me da mucho yuyu ahora, pero es que Freddy Krueger de niño es que yo no podía hablar con él, de verdad. Era pensar en Freddy y me moría de miedo. ¡Me moría! Para empezar, muchas personas no podrían dormir por el miedo a ser asesinados en sus propios sueños. La policía no podría combatirlo, ya que este solo se manifestaría en los sueños, lo que ocasionaría múltiples asesinatos. Esto provocaría que hubiera un caos entre la población, ya que todos estarían alterados a miedo de a ser asesinados por Freddy. Claro, y no dormirían, y si no duermes te puedes volver loco. Y si te vuelves loco por no dormir, te puedes poner a bailar, como en el TikTok anterior, que a lo mejor estaban bailando porque tenían miedo a Freddy y no querían dormirse, y por tanto está todo enlazado. Soy un genio. El hombre que estuvo siete días en otra dimensión. Este caso ocurrió en México, y lo publicó un hombre llamado Rodrigo. Él tenía una fiesta en casa de su novia. Preparó todo y a las ocho de la noche llegó a la fiesta y notó que había mucha gente. Lo publicó un tío que se llamaba Rodrigo, porque solo había uno o dos en todo México. Llegó a bailar y a tomar hasta que sonó su celular. Se metió al baño, contestó, pero solo escuchó estática. Colgó y notó que la música de la fiesta se había parado. Así que salió del baño, pero se dio cuenta de algo. No había nadie en la fiesta. Como si todos se hubieran ido. Algo muy extraño es que Rodrigo notó que las fotos familiares que estaban en la pared no eran de la familia de su novia. Estuvo 30 minutos buscando, hasta que fue al baño a enjuagar su rostro. Y cuando salió, vio a su novia. Su novia le contó que en la fiesta de hace una semana, entró al baño, pero nadie lo vio salir. Lo buscaron por todos lados, pero lo declararon como desaparecido. Él no encuentra explicación, pues sintió que pasaron 30 minutos, aunque en realidad fueron siete días. Pero dime, ¿crees que esta ha sido una prueba de dimensiones paralelas? Hombre, pues podría ser. Podría ser. ¿Creéis en las dimensiones paralelas? ¿Creéis en este tipo de cosas? Ponedmelo abajo en los comentarios si os ha pasado algo parecido en algún momento en vuestras vidas. Y no a la que me contéis alguna borrachera que os habéis pillado, que luego no os acordabais ni de 13, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Si habéis estado ocho horas durmiendo y demás. Eso no me vale. ¿Quién no se ha reído de esos graciosos personajes? Pero, ¿qué tal si no son lo que parece? Ya que según una teoría, los Minions están basados en niños judíos, que fueron secuestrados por científicos nazis para ser usados con el propósito de probar diferentes químicos. Entre ellos, experimentar con gas venenoso y radiación. Y es que existen imágenes del pasado que supuestamente son las pruebas de que existieron estos niños. Ahora bien, se dice que la película de Minions es un mensaje subliminal para que el público acepte el nazismo. Y es que vean estas fotos. Las que se dicen son los vestidos con máscaras utilizadas para darles veneno. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Perturbador, ¿verdad? ¡Returbio! ...destruirá toda tu infancia. Este tiene que ver con Boca Esponja y su licencia de conducir, ya que en ella está la dirección de su casa. Pero a nadie se le ocurrió la idea de buscar la dirección en Google. Y es que la misma nos lleva a la isla Lidersheim, la cual es exactamente la dirección de la isla privada de Jeffrey Epstein. Y para quienes no sepan, Jeffrey era el depredador de niños, el cual tenía una red a nivel mundial de ellos. ¡Hola, hola, hola, hola! Ahí te has superado. Ahí te has superado con este dato preturbador. Es que ha sido brutal este dato preturbador, ¿eh? De verdad que me ha encantado. O sea, este se lo ha sacado. Hay que decirlo así, se lo ha sacado porque ha investigado muchísimo. Si es todo cierto, tremendo dato. La bella durmiente no despertó de un beso. En realidad, el príncipe violó a la princesa mientras esta estaba dormida. Y así esta quedó embarazada. ¡Me gana! Estatúo a sus hijos. Uno de los bebés chupó su dedo, extrayendo la aguja que mantenía dormida a la princesa. Y esta despertó. ¡Hostia! Acabo de quedar alucinado. Pero este chaval, ¿dónde es la castratoria? Me acabo de quedar aquí, que no sé si dormiré hoy, ya te lo digo. Fotos tomadas momentos antes de una tragedia. Esta puede parecer una foto normal de un papá con su niño. Pero el coche rojo de esta imagen tenía una bomba que mató a 29 personas. ¡Wow! Y vio a 220. En esta foto, los astronautas están a punto de despegar a bordo del Challenger. Pero explotó solamente 73 segundos después de despegar y murieron todos. Todos muertos. Gilles y Marianne se estaban tomando una selfie en la sala del Bataclan para el concierto de Eagles of Death Metal. Pero solamente momentos después, cuatro tiradores entraron y empezaron a disparar a todos. Madre mía. Madre mía sobrevivió, pero Gilles no tuvo esa suerte. ¡Qué pena, tío! Y esta es la última foto del vuelo uruguayo que se estrelló en los Andes. ¡Wow! Lograron rescatar a 16 personas 72 días después y ellos se tuvieron que comer a los muertos para sobrevivir. Se comían unos a otros para sobrevivir. No sé si habéis visto la película, ¿vale? De Viven, que está basado en esto. Muy dura esa película, ¿eh? Os lo digo. ¡Ruñón! ¡Mira lo que encontré! ¡Hostia, los pitujos! ¡Odio mirar! ¡Pero, Gruñón! ¡Mira qué bonito! ¡Odio lo bonito también! La historia de estos pequeños seres que viven escondidos del mundo ha sido vista por millones de niños, de varias generaciones. Pero hace tiempo salió una teoría que dice que el creador de la serie había hecho un pacto con el diablo para así conseguir el éxito. Es así que le dedica la serie al maligno. Las siguientes coincidencias hacen pensar que la teoría podría ser real. ¡Cuidado! Este líder de los pitufos es el único que lleva vestimenta roja, ya que él representa al diablo. Además, aunque hay muchos pitufos, los más conocidos son siete, que representan a los siete pecados capitales. Fortachón es avaricia, Goloso es gula, Gruñón es ira, Filósofo es envidia, Dormilón es pereza, Vanidoso es vanidad y Pitufina es lujuria. Además, en la serie aparece Gargamel, quien representa al villano en la caricatura. Pero la teoría dice que realmente él es el bueno, ya que es un sacerdote. Y es que si nos damos cuenta, él va vestido como un monje, ya que trae puestas vestimentas religiosas. Y casualmente, siempre intenta cazar a los demonios, es decir, los pitufos. Los pitufos. Pero ellos siempre les ganan. Además, su gato se llama Azrael, al igual que el arcángel de la muerte. ¡Uuuh! Cuidado, ¿eh? Bueno, a ver, aquí hay cosas que no me cuadran del todo. Algunos pitufos, no son los pecados, no se corresponden unos con otros. Si el gato se llama Azrael, que es el demonio, si eres un cura, ¿por qué se va a llamar tu gato como el demonio? Como el demonio, quiere decir, como el ángel del demonio. Es raro, pero te lo puedo comprar. Te puedo comprar parte de la historia, ¿eh? Fotografías bonitas segundos antes de la tragedia. ¡Uf! Otra vez. James Crowley, de 34 años, estaba de luna de miel con su esposa. Cuando decidió sumergirse al mar para probar su nueva cámara de agua. Sin saber que en el lugar donde estaba había un tiburón demasiado grande. Segundos después de sumergirse, tomó esta foto. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Esa foto la he visto en diferentes miniaturas. De vídeos, como sea verdad. ¡Dios! ¡Qué mal rollo! Se dice que las aventuras de Piñas y Fer son producto de la esquizofrenia de Candas. Ya que ella tenía dos hermanos, los cuales eran Piñas, quien tenía hiperactividad, y Fer, quien padecía un leve retraso. La madre, al escuchar estas historias, la llevó el doctor, donde al ser diagnosticada con esquizofrenia, le recetaron antidepresivos que la volvieron adicta, provocando en sí su muerte. ¡Hola! Y todas las aventuras que vemos al día de hoy son del diario de Candas. ¡Hola! Brutal. Brutalísima esa teoría también, ¿eh? ¿Qué pasaría si conoces al otro tú de este mundo? Pues le pediría que me editas los vídeos y que me ayudas a trabajar, y yo me acostaría en el sofá y me pondría a dormir y a descansar y a comer así de fácil. Sí, hablo de que en esta dimensión, en la que todos vivimos, hay alguien exactamente como tú. Esa teoría dice que todos tenemos un doble. Una persona idéntica físicamente a nosotros, con gustos y pensamientos iguales. Ojalá. Este doble puede que ahora mismo esté viviendo en alguna parte del mundo, o que haya vivido hace 100 años. Si me estás viendo y eres mi doble, ven a ayudarme y ponte a currar aquí conmigo. Te pago, no hay problema. Te pago, pero ayúdame, por favor. Dos canales, ediciones, ideas, pensar, hacer la comida, limpiar en casa. Me está matando. Así que llámame, ¿vale? ¿Tienes aquí mi número de teléfono? Llámame. Ya, no esperes más, ¿eh? Incluso que nazca en el futuro. Pero absolutamente todos tenemos o tendremos un doble. ¿Te gustaría conocer a tu doppelganger? Déjame decirte que no es tan mal como parece. Pues algunas personas que han llegado a conocer a su doble han terminado muy mal. Pues dicen que el doble es una versión oscura de la persona original. Y muchos afirman que su doble ha invadido sus sueños por años. Por esto mismo, todos recomiendan que por ningún motivo busques al otro tú de este mundo. Pues no sabemos qué intenciones tendrá, ¿verdad? ¡Ay, madre! Nah, que olvídalo, ¿eh? Que no me llames ya, ¿eh? Que no me llames. O sea, a ver si me voy a encontrar al malo. A menos que yo sea el malo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os hayáis reído, os hayáis entretenido. Que vuestro día vaya súper bien. Que seáis súper felices. Que dejéis vuestro like, por supuesto. Que, por favor, os suscribáis al canal. Y le deis a la campanita también, que es muy importante. Os cuento más teorías perturbadoras en el próximo vídeo. Ya sabéis, más de 16.000 likes. Os cuento una teoría brutal. Mejor que la de la silla de ruedas rodando montaña abajo, ¿vale? De Heidi. No, de Clara, era. Gracias por todo el apoyo que me dais cada día. Sois lo mejor que tengo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y este beso para todos vosotros. Si queréis que reaccione a algo, ¿vale? Me mandáis a corpusclan.com Vuestros vídeos con el título que queráis. Ya sea, éramos de inocentes. Ya sea, datos perturbadores de TikTok. Que os reaccione en tu infancia. O lo que sea, a lo que queráis. Que reaccione, ¿vale? Sígueme en mi Instagram. Y mi Twitter, que los tendrás aquí en pantalla. Para que me sigáis ya mismo y no esperéis más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mañana mismo. No me falles, ¿eh? Mañana mismo, nuevo vídeo. Adiós, chicos. ¡Chao! Tietro! 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 Gracias.